¿En qué momento arquitectónico te encuentras? Nos encontramos en un momento muy interesante de cambios y de inercia, ¿no? Yo lo llamaría así, como que algo estamos haciendo que está funcionando bien y que está dando resultados. Hemos sido un despacho como muy aferrado a nuestro propio camino, ¿no? Nos llama la atención lo que tenga reto de diseño, ¿no? Nos llama la atención lo que sea un compromiso de corazón y no algo que nos deje económicamente estabilidad en el despacho, aunque sacrifique nuestros principios. O sea, siempre hemos creído en algo y nos ha costado sudor y lágrimas, como dicen por ahí, realmente que nos empezara a funcionar el seguir este propio camino, ¿no? Entonces, en un momento muy bueno en el que la oficina está creciendo y que tenemos que tener mucho cuidado con ese crecimiento, ¿no? Porque no queremos perder esta escala en la cual queremos seguir siendo muy cuidadosos de los proyectos con la atención que tenemos con los clientes y demás sin llegar a ser estos despachos grandes que ya ni ven los proyectos porque hay tanto trabajo que nunca tienes el tiempo de poderlos revisar, ¿no? Ok. Ahora platícame, ¿cuál es esta idea de darle al cliente un proyecto a la medida? Cuando te platico de darle al cliente un proyecto a la medida, es que para mí es muy claro como un cambio de generación, un cambio generacional. Antes el arquitecto pasaba toda su vida depurando un estilo, entonces pasaban 40, 50 años de su vida profesional, pero quería que cada vez que pasaras por una obra donde había un barandalito, supieras que era fulanito de tal porque son sus barandales y sus ventanas y el detalle de la mampostería es el mismo. Y yo creo que eso ha cambiado. En mi punto de vista personal, se me hacía como muy egocéntrico del arquitecto empujarle algo al cliente que no, que igual le gusta ese estilo, pero a lo mejor no le gusta y se lo estás forzando, ¿no? Y ese cliente es totalmente diferente al anterior y cada quien tiene como una forma de ser particular. Nosotros hemos estado buscando la forma en la cual poder abstraer la esencia de cada cliente y vertirle en un proyecto. Entonces, más que lo que te platicaba hace rato de pedirle su programa de cuánto quieres que mire a tu cocina y tu sala y tu comedor, eso está dado y por eso estudiamos arquitectura y por eso si un arquitecto no te da eso, que es lo mínimo que te puede ofrecer, una cuestión funcional y muy práctica de cómo vives tu espacio, estás amolado en la profesión errónea. Y como valor adicional, si aparte de que funcione de poca madre, que esté increíble por adentro espacialmente, le puedes dar una cuestión estética mucho más agradable, pues mejor. Entonces, normalmente les pido a los clientes que me hablen un poco de ellos, un poco de su esencia, o sea, qué los hace reír, qué los hace llorar, qué los mueve, cómo están con su pareja, qué les gusta en la vida, cómo se imaginan esos espacios. Eso en base al momento que estamos viviendo nosotros como arquitectos en ese particular instante, es lo que hace que ese proyecto tenga esa forma, esa función y esa forma particular de terminada, que va a ser diferente al de otro cliente. Porque va a llegar otro cliente y me va a decir, quiero una casa como es, le voy a decir, pues sí, pero a ver, platícame de ti, para ver si puedes vivir tú en eso, o sea, si tendré algo que ver contigo y si no, déjame te hago otro proyecto que tenga más que ver contigo. Eso me he dado cuenta que le gusta mucho al cliente. Obviamente también la cuestión que te platicaba hace rato, es un traje a la medida para el cliente, pero no por eso deja de ser un proyecto que puedan, un producto que puedan vender. Hablo producto porque hoy en día está tan, todo se rige por la economía. Entonces, cualquier cliente que va a invertir en cualquier proyecto te dice, pero lo puedo vender, aunque sea para él, al final lo quieren vender. Entonces dices, bueno, esto es un proyecto tuyo, es un proyecto para ti, pero al final lo puedes vender a cualquiera, pero que siempre esté pensado como un proyecto que se diseñó para tal persona, con tal edad, con tales circunstancias, con tal cuestión, lo que sea, en ese particular momento. Y, por ejemplo, está la Casa Roja, que era para esta bailarina de ballet de 19 años, muy apasionada, que por eso tiene esa forma y ese color y esos acabados. Y hay otros proyectos totalmente diferentes, ¿no? Y lo que me he sentido muy cómodo con esto es que es como uno, o sea, tú no todos los días te vistes de traje, un día te vistes de traje, pero el otro día te vistes de jeans, y el otro día traes shorts y luego vas a la playa y usas huaraches. Y así tiene que ser para mí forma de ver como este proceso arquitectónico. O sea, ¿quién es tu cliente? ¿Es un cliente de playa? Ah, pues nos ponemos los huaraches y vemos cómo lo hacemos. O sea, siempre hay una visión contemporánea. No es de que le ponemos sombreritos dependiendo del estilo. O sea, siempre es contemporáneo lo que estamos haciendo, pero no es contemporáneo por la paleta de materiales, que ese creo que ha sido un error. El arquitecto, o muchos de los arquitectos hoy en día creen que ser contemporáneo es usar el acero, el cristal, el mármol, el concreto aparente. Y eso para mí no es ser contemporáneo, porque el cuate que hace cinco años usaba el barro, ahora usa mármol porque ya se puso en modo el mármol. Entonces eso no lo hace ser contemporáneo, lo hace ser un cuate astuto que está viendo que está de moda, entonces lo hace de moda para que lo pueda vender. Para mí la cuestión contemporánea es una actitud de vida. O sea, ¿eres contemporáneo o no? ¿Estás al tanto de qué pasa con el arte contemporáneo, la música, el cine, la arquitectura, el diseño, la literatura? O sea, ¿estás al tanto de qué pasa? Eso te hace ser contemporáneo. Si no, pues no eres una persona contemporánea, ¿no? Y eso es lo que le puedes vertir a cada proyecto para que sea contemporáneo en el estilo que tenga que ser, o sea, en la forma que tenga que ser, ¿no? Ok. Y estilísticamente hablando, ¿tú te guías por algún parámetro o siempre surge como esta visión espontánea? Siempre es una cuestión espontánea, es un acertijo, nunca sabes qué va a salir. Ok. O sea, no te puedo decir que, ah, claro, el cliente ya nos imaginamos. No, de repente llega un cliente y le dices, la piedra, la piedra le va increíble a este cliente y toda su casa es de piedra. Ok. Porque le iba a la piedra y hay otro que llega y es de plástico, resinas, este, no sé, depende del cliente, o sea, tengo, tengo de repente algunas ideas y cosas, pero el 50% o más del proyecto te lo da el sitio. O sea, yo no puedo hacer un proyecto que no veas el terreno, obviamente. Entonces, llegar a ver el terreno te da el 50 o el 80% del proyecto. Llegas y te dices, así tiene que ser. La otra parte te la da el cliente. O sea, es una mezcla entre lo que el cliente quiere más, lo que el sitio te pide más, lo que tú puedes reinterpretar de ambos, más lo que tú traes en ese momento. Porque cualquier arquitecto que te diga que no estoy influenciado por, puta, lo que el tsunami que pasó a fin de año, pues, está loco. Claro que te afecta. Y esa parte que te afecta, la verdad, se ve proyectada en tu trabajo. Igual si te divorciaste de tus chavos, en mi caso que acabo de tener un hijo con mi esposa, una hija increíble, pues, claro que te afecta. Pues, esas son cosas que, quieras o no, van directo a tu trabajo, ¿no? Entonces, se ve reflejada una partecita de tu estado emocional y tus vivencias personales en el proyecto, ¿no? Ok. Y ahora, ¿tu proyecto favorito con el que más te identificas? Este... No ha habido... Es que me identifico con... Me gustan todos los proyectos que hemos realizado. Este... Unos más, otros menos, son... Los que... O sea, no los puedes dejar de querer, son tus hijos, ¿no? O sea, son proyectos que tú los concebiste, te lamentaste los nueve meses de gestación, casi, casi... Siempre lo comparo con el embarazo, porque es eso, ¿no? Tienes la idea de algo, ¿no? Tienes la idea, la ilusión de una casa, pero luego es la madriza de los nueve meses de madriza, bueno, el tiempo que te lleve con el constructor, con el cliente, te acabas peleando y al final lo ves y luego tiene vida propia. Tú puedes imaginarte que tu espacio va a ser de tal forma, y de repente tiene un... O sea, es totalmente independiente, tiene una vida propia que va a envejecer de una forma, se va a dejar vivir de una cierta forma que a lo mejor tú ni siquiera la planeaste así, ¿no? Entonces, también es sentido como que... Por eso te digo que es como un bebé, o sea, el bebé que quieres que sea buena onda tu hijo, pues no sabes si va a ser buena onda, igual es un hijo de latiznada. O sea, así te pasa con arquitectura. Y un proyecto favorito ahorita, pues tengo varios que nos han marcado, ¿no? Que nos han, este... marcado emocionalmente, pero todavía no creo que haya uno que te diga, este resumiría como... Bueno, espero que no llegue nunca, ¿no? Y que resuma como todo lo que he querido en un proyecto. Es un proceso en el cual estamos disfrutando muchísimo todo lo que está pasando, pero no nos quedamos sentados a... agasajarnos con lo que está pasando, sino cada vez es un compromiso más serio y más importante para nosotros. Y me refiero a más serio, nada más por, este... porque tienes más compromisos, no que nos volvamos más serios, porque cada vez es más divertida la arquitectura que estamos haciendo, o cada vez nos podemos divertir más. Ok, ¿y cuál es el proyecto que te gustaría realizar? Hablamos, siempre hemos pensado que nos encantaría hacer un asilo de ancianos, que yo no le pondría el nombre de asilo. Ahorita se está realizando un proyecto muy interesante que estamos haciendo, que tiene que ver con casas para gente de la tercera edad, o sea, casas para gente que pudiera llegar a morirse en su propia casa, sin depender de tenerte aquí en un hospital o que te lleven a un asilo. Entonces, es un proyecto que estamos trabajando en colaboración con gente de... fuera de México, y es un proyecto con visión de aquí a 20 años, más o menos con tecnología de punta y todo, para que pudieras hacer una cuestión para preparar a la gente para morirse. Creo que es un proyecto que me tiene muy contento a mí personalmente, y a la oficina también, porque ya no nomás se trata de hacer un proyecto con una cuestión arquitectónica, que salgas publicado, sino como es un proyecto con una cuestión social. Es un proyecto que digo, a lo mejor el día de mañana yo voy a estar viviendo en una de esas casas, o sea, yo pude haber diseñado una casa en la cual yo me voy a poder morir ahí, porque tenga la tecnología necesaria, porque tenga las cosas necesarias para que no me sienta sacado de la sociedad, que me aventaron en un hospital o en un asilo, que pueda en una sociedad poder fallecer en una casa con las condiciones necesarias. Y ese me tiene muy, muy emocionado, porque sigue siendo arquitectura contemporánea, pero con un trasfondo social. Ok, y ahora, ¿cómo funciona un despacho de arquitectos contemporáneo en cuanto a la globalización, al flujo de la información? Por esta idea de las revistas, en donde están teniendo ustedes un impacto con otras culturas. Pues, vaya, creo que te agarras de las cosas buenas, obviamente nos podríamos levantar todo un discurso sobre la globalización bueno y malo a la vez, pero creo que las partes buenas que a nosotros no se han funcionado es que estás al día. O sea, montamos una página de internet y en ese instante había una reacción increíble de parte de, o sea, a nivel mediática de muchas partes del mundo. Que antes, pues, ¿cómo? ¿Qué hacías? ¿A quién le gritabas? ¡Ay, sí, aquí estamos! Eso y que tengas proyectos, porque hay muchas páginas de internet, hay mucha información o intercambio mediático, pero de cosas no realizadas. Por eso cuando platicamos de cosas virtuales, digo, pues, ya muchos años se habló de, o sea, había muchísimos arquitectos teóricos que no tenían nada construido. Y hoy en día la gente quiere ver cosas construidas. Quiere ver, pues, ¿estás loco? Pero a ver, déjame ver qué tan loco estás, déjame verlo construido. O no estás loco y eres muy conservador, pues, quiero ver tus proyectos. La gente necesita ver construido, o sea, tus construcciones para que le dé credibilidad. La arquitectura es espacio. Y quieres generar espacios. Hacerlos en una computadora o en una maqueta, pues, ¿para qué? Digo, mejor te la quedas y haces un cuaderno gráfico de tus ilustraciones, ¿no? Ok. Y ahora, ¿responde a México? ¿Sientes que los mexicanos están respondiendo también favorablemente al trabajo que haces? Sí. Es... Somos una generación relativamente joven. O sea, creo que apenas hace poquito acaba de haber un cambio generacional, ¿no? Este... Con este cambio generacional me refiero a que Ricardo Legorreta, Teodoro González de León, Jasko Zabrudovsky, todos estos arquitectos que eran como la camada de los adultos y luego abajo los jóvenes eran Enrique Norten, Isaac Freud, Alberto Kalach. Ya cambió, ¿no? Ahora los más grandes, no por decirles viejos, pero ya los grandes o consagrados son Enrique Norten, Alberto Kalach. Todos estos... Ya Legorreta es el consagrado, consagrado, consagrado. Ya como el... Digo, Teodoro ni se diga. Teodoro es de los arquitectos más grandes que tenemos en el país que sigue ahí afortunadamente dando... este... dando lucha y que siga por muchos años Zabrudovsky se acabó de morir hace poco. Entonces, inmediatamente pasó una generación nueva que ahí vamos, ¿no? Ahí va este... Yo siento, por ejemplo, que es una generación que cuando hablamos de arquitectura mexicana, yo soy mexicano y no soy un mexicano que use jorongo, ¿no? Ni sombrero, ni recharro. Entonces, también como que... ¿Cómo vas llevando tu rollo mexicano en los proyectos? Es bien diferente de cada quien. Claro que tienen un rollo mexicano, por supuesto. O sea, esta Casa Roja que es la que más ha funcionado a nivel mediático últimamente en nuestro despacho, la hice con hojalateros de la Doctores, o sea, la estructura es metálica y está forrado con placa de acero y me traje gente de la Doctores a hojalatear la lámina que no lo podrías haber hecho en ninguna parte del mundo. O sea, ¿cómo te vas a traer un hojalatero? Es como que digo, bueno, ¿qué parte mexicana tiene? Pues la mano de obra. Claro que la mano de obra. Y el ingenio mexicano que no necesitas una méndiga empresa consagrada alemana que llega a decirte cómo tienes que construir. Entonces, pues llega el herrero y el tuercas y la vas armando. Entonces, aprovecho mucho y me encanta trabajar con mi equipo de gente, con mi gente local. Y esa es como la parte que creo que tiene de cuestión mexicana. Mi arquitectura tiene sentido del humor y creo que la sociedad mexicana es una sociedad con sentido del humor, ¿no? Pero más allá de que tenga los ornamentos mexicanos tradicionales, ahorita vamos a hacer un edificio de barro negro, por ejemplo. Eso me encanta. Ahorita que todo el mundo sale por el barro. Por la referencia a estos espacios legorretísticos que muchísimos arquitectos han readoptado hasta el absurdo, ¿no? Mira. Patentándolo como una arquitectura mexicana. Mira, todo viene de todas las cuestiones de legorretta también es como una escuela de barragán y entonces el maestro digo, barragán era el maestro y ojalá que hubiera más arquitectos que hicieran espacios como barragán. O sea, me da risa porque la gente quiere copiar a barragán o quería copiar a barragán y siguen intentando hacerlo, pero copian los materiales y los colores y la parte más mágica de la arquitectura de barragán era el espacio, el espacio y cómo entraba la luz y claro que los colores, pero es donde te digo ¿qué estás queriendo copiar? ¿La esencia o el traje al final? La verdad que me refiero siempre trato de hacer como la analogía entre la gente y la arquitectura porque para mí es una entidad viva la arquitectura entonces cuando te hablo para mí la arquitectura buena es la que tiene alma una arquitectura que tiene esencia si una arquitectura es buena es como cuando es una chava guapa que trae un rollo increíble si la chava aparte que trae una esencia de poca madre es un bombón físicamente y la vistes de poca madre puta la vieja es un 10 entonces ¿por qué la arquitectura tiene que tener una buena alma y ser medio descuidada por fuera? pues no ya si tiene buena almita le vas armando ahí como todo su ruido para que esté completo entonces la gente copiaba como la parte superficial de Barragán el rosa mexicano el color no sé qué el nichito con la lamparita todas las cuestiones que dices eso era lo de menos la parte o sea cualquier persona que llegue y se siente en las capuchinas o en cualquiera de las casas de Barragán se puede sentir sientes hay una esencia que es la que creo que poca gente debería tener la sensibilidad de copiar entonces este ok y ahora nada más por último las casas que probablemente saldrían si se llega o sea si coinciden las personas esta persona que me diste el teléfono y el cineasta ¿qué me puedes decir de ellas? esas casas pues ahí como que sería rico hasta platicar con ellos porque también como de repente la visión a través de un cliente es buena y nunca tienes oportunidad como de a través del cliente ver cómo le fue la relación con el arquitecto el caso del doctor que vas a platicar con él yo creo que va a preferir mantenerse anónimo puedes ponerle el cliente anónimo tal que platicamos no quería él que usara su nombre es un cuate cuando la gente ve esa casa roja dice seguramente es un cliente de 25 años este cuate tiene 50 y tantos años y es un doctor que me pidió la casa la extensión para su hija me encanta llegar con la gente y decirles no es de mis clientes más grandes este cuate tuvo la visión de poder hacer una casa así entonces te das cuenta de que no es de que es un chavo más joven o sea es nada más gente que tiene una apreciación por la o una mente mucho más abierta y Fausto es muy rico porque un cuate cineasta como muy sensible un departamento que compró que no tenía dinero para arreglarlo y lo arreglamos ahí como con 3 pesos es algo divertido en todas las cosas que hicimos porque yo creo que estaría padre de platicar ahí con ellos ¿no? ok bueno pues te agradezco mucho Michelle de que que te agradezco Gracias.